Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate Estamos acá en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, vamos a seleccionar acá un video de YouTube al fin Después de tanto TikTok, ¿no? A algunos les estuve harto con eso Así que dejame un tiempo ya de eso Así que vamos a seleccionar acá un video de cosas de anime No tanto tampoco, pero bueno Quiero seleccionar este video de Vence Que bueno, lo subí en diciembre hace rato por lo que vi así que no No sé, de este anime que se volvió popular Porque he visto capaz un meme o una imagen por ahí en Twitter Del anime este de las 100 novias, ¿no? Y acá dice, es tan malo el anime de las 100 novias como parece Y la reseña que hizo Vence, ¿no? Así que a veces es más fácil a ver de qué se trata esto Obviamente ni veo el anime, no sé Pero vamos a ver si me llama la atención o no, pero... Es un poco medio... Es ridículo dicen algunos Algunos dicen que es gracioso, pero bueno, yo qué sé Así que bueno, vamos a este El video de Vence X El mundo es un lugar cruel Muchas veces estamos sometidos a la triste realidad de ser el personaje secundario Que contempla tristemente a los verdaderos protagonistas del mundo cumplir sus sueños Obvio que no No hay ningún otro protagonista en tu vida más que tú mismo Pues eso es lo que te diría, si no fuera Porque este anime deja en claro que Dios literalmente tiene a sus favoritos De alguna forma, si es que quieres verlo así ¿Qué tal gente? ¿Todo bien? Espero que sí ¿No? ¿Cómo el endiosar a una persona puede joderlo de por vida en Jujutsu? Es momento de hablar de otro de los animes de la temporada El rom-com que cautivará los corazones de los más vírgenes Que emocionará las manos más... Eso no te servirá de nada El rom-com anime y... Bueno, media romántica, ¿no? Pasar un tiempo, nomás Como ver un dibujito, una serie y ya está, nomás Así relajante, sentarte en la silla y rascándote los huevos Eso nomás O sea... No tome nada, no toma apunte, nada de eso No te servirá de nada la vida Digo, la vida, obviamente no son como de la anime, la mona china Obviamente que no O sea... Es como que si ves una cosa porno y así se hace el sexo, no No, no tome nota nada Es todo mentira, obviamente O sea, no... Son entendimientos, son eso ¿Qué es este guión? Estoy hablando del arem definitivo No lo escribiste vos Es el fin de la secundaria Hay tristeza, hay felicidad Hay un cúmulo de emociones que desembocan en nuestro protagonista Rentaro El cual tras mucho esforzarse Decide declararse a una chica La cual, luego de admitir que considera a nuestro protagonista Como un ser de luz casi perfecto Dice que la idea de salir con él le repugna Y simplemente se retira corriendo Dejando a nuestro protagonista completamente... Uy, que dramático Será que no presté mucha atención, creo Otro de los animes de la temporada El romcom que cautivará los corazones de los más vírgenes Que emocionará a las manos más callosas Será llorar a los nepes más estrujados ¿Qué es este guión? Estoy hablando del arem definitivo Es el fin de la secundaria Hay tristeza, hay felicidad, hay un cúmulo de... Ok, ok, escuché algo de los secundarias de los japoneses Que es el... Muchos dicen que es el único momento donde es libre y feliz en sus vidas Porque son de trabajar mucho O sea, el único recuerdo que la pasó bien todo eso Y mucho y obviamente... Los dibujantes de anime o de manga Eso recuerda más su época secundaria Por eso es que hay tanta comedia romántica O ronco como sea de secundaria Porque es la única parte donde ellos se sintieron libres o felices Porque en su vida adulta Vive trabajando y casi ni ve a su familia O sea... Si Japón es otro mundo y bueno Emociones que desembocan en nuestro protagonista Rentaro El cual tras mucho esforzarse Decide declararse a una chica La cual luego de admitir que considera a nuestro protagonista Como un ser de luz casi perfecto Dice que la idea de salir con él le repugna Y simplemente se retira corriendo Dejando a nuestro protagonista completamente seco Abandonando finalmente el estado serio Y comenzando la comedia japonesa tan... divertida La cual básicamente se basa en ver a gente sufrir Pues el pobre Rentaro está destruido Ya que esta es la chica número 100 que le rompe el corazón en su vida Y su amigo A Porque a Rentaro no le importan lo suficiente sus amistades Como para recordar sus nombres O ni siquiera pensar en un apodo... consistente Intenta darle el pésame Pero luego se pregunta ¿Cómo es posible que los 15 años que llevas vivo Ya te hayan rechazado 100 veces? Y entonces Rentaro confiesa que es un desquiciado psicópata Tiene 15 años Pues la primera vez que se declaró tenía apenas unos 8 meses de edad E incluso recuerda a la perfección Como fue rechazado en ese momento Que, que, que sal conmigo Ño, Ño Aquí el tema perturbador Es que se haya confesado a una chica a esa edad O que se acuerde a la perfección O ambas cosas Ya no me queda muy claro Al final ese amigo A Se da cuenta de la clase de desquiciado Que tiene como amigo Decide recurrir a la única opción a la que todo hombre recurre cuando necesita respuestas Y no, no estoy hablando de mi Aunque si deseas recurrir a mi Para cualquiera de tus necesidades Puedes ir al YouTube morado y encontrarme como Bel C1 Allí puede que escuche tus problemas y te ayude respecto al mismo O puede que me ría de ti Eso es lo más probable que va a ocurrir Pero bueno, puedo intentarlo que no quede ¿Consejo de colega? Hay que buscarse otro juego ya, eh No Toma pa' ti, hijo de puta Ahora regresando Hijo de puta Con Rentaro Cuando todas las opciones se le agotaron Recurrió a lo único que le faltaba por recurrir Así es, estoy hablando de Dios Al cual tras mucho rezarle se le aparece enfrente ¿Por qué a él y no a un niño enfermo o a una familia pobre? Porque estamos Sí, bueno, es una comedia No hay que tomárselo en serio, ¿no? Eh... Pero sí El prota va a rezar a Dios para que le dé una novia Va a ser un arroz conmijo Si no tienes imperiosas necesidades de mojar el churro Pues aquí no pintas nada, fuera Volviendo al tema Dios literalmente se le aparece al prota Y le explica el concepto del alma gemela Básicamente le dice que todos tienen una Y que una vez que la conozca Ambos se enamorarán perdidamente el uno del otro El tema es que Mientras que la mayoría tiene un alma gemela Rentaro cuenta con la increíble cantidad de 100 almas gemelas Entonces el prota eufórico por la impactante revelación Acepta lo dicho por el dios Mientras que seguramente no para de pensar En lo que va a hacer con las 100 chicas En fin Luego pasa un mes en donde aparentemente no conoció a ningún alma gemela Pero justo ese día conoce a dos Chocándose con ellas en mitad del pasillo haciéndolas caer En ese momento Rentaro sintió un chispazo eléctrico en el fondo de su corazón Dándole así la señal de lo que estuvo esperando desde hace más de un mes Esas chicas frente suyo son sus almas gemelas Sin embargo cuando intenta ayudarlas a levantarse La chica pelirrosa decide fingir dolor esperando una reacción del protagonista La cual consigue pues este llora desconsoladamente Al ver como lastimó al amor de su vida que apenas había conocido hace 5 segundos Dicha reacción Ay es muy random pero me encanta La emoción no hace más que conmocionar a la pelirrosa Pues aquel semental frente suyo Aún siquiera conocerla Ya mostraba un amor incondicional hacia ella Provocando en sí misma una excitación incomparable Tanta fue dicha excitación que a la chica rubia A un lado también deseaba la atención del protagonista Aunque la mona no se ve mal tapar Está bueno el diseño Pero a ver esto del enamoramiento El libro alberdrío O es como si va de embrujo No entiendo Como así mágicamente en la mente Ah este pibe es atractivo No sé no entiendo Pero igual no tiene sentido Sería gente a la que le gustan estos animes Es que me salgo del guión ¿Pero qué es esto? ¡Kotoshi! ¡Kotoshi! ¡Dios! ¡Llama a Cristo! Y aunque esta última demuestre una actitud demasiado potente Llama a Jesús Eso al prota no le importa en lo absoluto Lo único que le importa Es que acaba de conocer a sus almas gemelas Y ya las lastimó físicamente Así que se aplica el autocastigo Esperando compensarlas Pero bueno en vista de lo lastimado Que quedó el pobre rentado Por sus propios golpes Las dos chicas dejan de fingir lesión Y lo llevan a la enfermería Pobrecito el hombre Él está genuinamente herido Y las otras dos guarras Oeste que burro Pobrecito el hombre Él está genuinamente herido Y las otras dos Lo único que hacen es buscar excusas Para pegarse a él De la forma más carnosa y sexosa posible Pobrecito mi rey Nadie piensa en los hombres Pobrecitos Al final luego de tantas situaciones Mientras caminan a la enfermería Deciden presentarse Espera, espera, espera Que no vi bien Las mujeres siempre quieren lo mismo hermano Al final luego de... Para esta la tetona Wow No está mal Pero... En serio está recontra corta Está muy corta la polla Que hijo de puta propósito Esto no... No boludo Se debe de taparte la narga Más que... Más que una polla Más que un vestido Parece un cinturón Ay me río boludo Parece un cinturón Boludo God no Hay tantas insinuaciones Mientras caminan a la enfermería Deciden presentarse Y ahora sabemos que la rubia se llama Karane Y la pelirrosa se llama Hakari Concede a poner funk brasileño Y se pone a bailar sin contexto Madre mía Lo que tiene que hacer uno para ganar dinero en diciembre ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero mientras caminan Unas chicas random sin nombre, ni rostro, ni personalidad Pasaban por ahí casualmente Y dicen de una forma para nada sutil Que existe un ritual en donde Si encuentras en el patio un trébol de cuatro hojas Y al declararse una persona se lo entregas Esa persona te dirá que sí, sin falta Guau, una comedia romántica de anime japonés Que involucra un ritual sin sentido Increíble Obra maestra Dios mío Dios mío Dios mío Debería estar hablando de Dragon Ball Total, que el día de... Ah Ok Termina Y Rentaro se va muy feliz a su casa Después de todo hoy conoció a dos hermosas chicas Que no se despegan de él Pero mientras camina Ve por la ventana a las dos chicas Buscando desesperadamente el trébol de cuatro hojas Joder, que poca confianza se tienen a sí mismas Como para requerir Ah, cierto Me olvidé En lo de... Ritual eso En Kaguya-sama Y en la que utiliza hay una fogata Que... No entendí No sé En los únicos dos animes que he visto Ay, golpe En los únicos dos animes que he visto Esto de Roncon Y de la fogata no entiendo Que... O sea... Me chupo tan huevo Pero para declarárselo Así que decide bajar para ofrecerles algo de beber Siendo Karane quien termina rechazando el refresco Demostrando que Oh, sorpresa Es una sundere Gua, que no, no No me lo... Oh, ok Es una sundere Ok, ya me interesa No... Oh, sorpresa Es una sundere Gua, que no, no No me lo hubiera esperado Eh... Oh, por el amor de Cristo ¿Qué es esto? Y pasa a retirarse Luego aparece Hakari No, el de Jujutsu Kaisen no El coso este Quien tras ver que Rentaro le ofrece una bebida Decide preparar una estrategia digna de una jodida psicópata Solo para recibir un jodido beso indirecto Dios mío, es que yo creo que ya ni a los japoneses les llama la atención esta mierda Retiro mis palabras Cómo están las cosas en ese país Y el hecho de que animes como este existan Yo creo que el hecho de pensar en besos indirectos es el... Menos de sus problemas ahora que lo pienso En fin Tras venir algo de esa estrategia de psicópata En donde obligó al protagonista a beber de la lata primero La bebida que contenía ese precioso beso indirecto de su amado Rentaro Tristemente cae al piso Haciendo que ella se arrodille llorando Y le ponen mucha atención al lunar que tiene justo debajo de la nalga No, esto es... Ay, Dios, qué horror Que quizás... Ah, yo... Ah, yo no vi... Bien... No sé Esa estrategia de psicópata en donde obligó al protagonista a beber de la lata primero La bebida que contenía ese precioso beso indirecto de su amado Rentaro Tristemente cae al piso Haciendo que ella se arrodille llorando y le ponen mucha... Ah, cierto, hay un lunar Atención al lunar que tiene justo debajo de la nalga No, esto es... Ay, Dios, qué horror Que quizás... Soy yo el enfermo que se paró por medio segundo a mirar esto Quizás esto es totalmente involuntario Quizás esto no tiene ningún tipo de intencionalidad Por supuesto, que sí, qué más da Y en la presencia del tremendo desgarro emocional Que supuso haber perdido ese precioso beso Nuestro protagonista llega como un rey follador Y ofrece un pañuelo a la pobre chica ¡Joder, ya cómetela, maldita naranja! Y Hakari, que no puede más con la tensión Se dispone a tomar ese beso de la forma que sea Pero justo llega Karanegin A pesar de que antes se largó de la forma más tóxica y sundere posible Resulta que solamente se había ido para comprar bebidas a Rentaro Y como no sabía cuál le gustaba, le trajo todas ¿No es bonito? Sí, está bastante bien No Dios mío, quemen este puto anime Así que entonces estas dos chicas tienen una discusión Porque como es posible que intentes declararte al chico que te gusta sin mi permiso Al final todo se resuelve con un hasta mañana de parte del prota Teniendo que volver a recurrir a Dios, Rentaro no sabe qué hacer Pues tiene que elegir entre la pelirrosa Que aunque tenga ideas un tanto extrañas Ha demostrado un genuino aprecio en estas últimas horas En las que se han conocido Está mejor desarrollada también La rubia es a quien no ha dejado de demostrar conductas manipuladoras y tóxicas En estas horas que se llevan conociendo Pero bueno, no voy a juzgar al prota por lo que eligiera Cada uno, pues, tiene su veneno Y ahí Dios le comenta dos cosas muy importantes que se le olvidaron mencionarle La razón por la que tiene cien almas gemelas es porque un día estaba viendo el castillo en el cielo Y como la película le parecía un cien de diez En la hoja donde debía anotar la cantidad de almas gemelas que tendría Rentaro Sin querer puso cien en lugar de una Genial, un producto audiovisual en donde retratan a una deidad como un completo inútil ¿Quién lo diría? Y la segunda cosa importante es que cuando dijo que tenía cien almas gemelas No era para que eligiera una entre las cien Sino que literalmente tiene que estar con las cien Pues si alguien no encuentra su alma gemela Estos dos mueren Y en ese caso, si elige a una de esas dos, condenará a la otra a la muerte Así que, gracias Dios, arruinaste mi vida Camino a casa, Rentaro intenta pensar en lo que puede hacer Y se le ocurre la idea más española que se le puede ocurrir Le dirá a Hakari que dejó a Karane para estar con ella y viceversa Básicamente, engañarlas ¡Muy bien, anime ron confetido! Fomentando la infidelidad como si fuera la cosa más normal del mundo ¡Dios mío! Llegando así al día siguiente Rentaro deberá decirle a las chicas cuál es su decisión Y pues, llega bastante hecho polvo Y mientras estas dos se preguntan por qué está así Rentaro va como todo un fornicador Y les muestra no uno Sino dos tréboles de cuatro hojas Porque aunque incluso él consideraba esa tradición como algo de niños Al verlas el día anterior Buscar tan desesperadamente los tréboles Pensó que les agradaría la sorpresa ¿Qué pasó con la idea de cuquear a las dos? Pues inmediatamente después de pensarlo Se arrepintió de siquiera considerar esa posibilidad Así que sí, obra sin huevos Ni siquiera de esta basura Y es que al final, viendo que quedan otras 98 albas gemelas Aparte de estas dos Y considerando que si no está con alguna de ellas Está morirá Les propone salir a las dos con él Y aunque al principio Karane se muestre reacia a la proposición Hakari se siente completamente agradecido Pues ella no se imagina enamorándose de otra persona Rematando con esta hermosa frase que os juro que es para enmarcarla y dice así Si es esto o el rechazo, entonces no es tan malo que me sea infiel Virgen Santa, no, no, no sé ya ni como tomarme todo este asunto Esto es un horror Viendo que se le adelantó, carajo Es una payasada Karane corre también para aceptar la propuesta Iniciando así esta historia donde Rentaro deberá encontrar las 98 no... Bueno, si se las coge también No, igual, igual El caos y así convertirse en la forma de vida española definitiva Y bueno, el opening spoile a tres más, así que pues yo que sé, vamos avanzando ¿Qué? Las 100 novias es una obra curiosa Comenzó como una simple pared y terminó volviéndose tan popular que decidieron continuarla Convirtiéndose en la peor pesadilla para sus autoras Pues tendrían que diseñar a 100 personajes femeninos E intentar que todas ellas coexistan en el mismo espacio con el protagonista Y es aún peor sabiendo que el prota todavía no llega ni a las 40 en el manga Así que esto va pa' largo La verdad es que no sé si esto pueda llegar a caer O sea, el nuevo Los Sims o Wampi, ojalá que no No sé Cómo va a caer en un manga, en una revista Un pie hablando con 100 chicas, boludo, es un buen montón Y cómo va a no desarrollar pero por lo menos algo de la personalidad de cada una Digo porque son montones, 100 no es poco, digo No sé Es como un fetiche para alguien Porque yo creo que hasta la persona con la más imperiosa necesidad de mojar el churro Sería varios problemas a la hora de tener que lidiar con 100 personas La comedia hay que decir que, pfff, no sé Funciona quizás para según qué persona Si eres un otaku, pues eso, que no te has bañado en... pues desde 2020 Hay chistes que se conservan desde el manga Y otros que fueron adaptados al medio animado Incluso hay chistes que se burlan de la cantidad de texto infumable que tiene el manga en sí Además de tener referencias a otros personajes como Tokyo Ghoul, El Castillo en el Cielo Y como alguien que ha visto cosas El manga mientras más avanza Más abraza la idea de ser una parodia en su totalidad Llegando a tener momentos que no tienen ningún putísimo sentido Y es que, como... Y bueno, yo creo que también es una parodia Un chiste, eso es lo que veo No sé, tampoco va a tomarlo en serio para nada Lo va a tener Hay que decir también que la estética de los personajes es bastante bien También se asemeja bastante a los diseños del manga Está bien adaptado, ¿no? digamos Ahora en cuanto a los personajes Rentaro es ese típico protagonista irreal Con cualidades tan perfectas que llega a abrumar Pero de momento no está tan mal, supongo Digo, más adelante tiene que lidiar con más y más novias Entonces que sea extremadamente bueno le ayudará a solventar un poco la carga que implica ser él Y el resto de chicas, ya os voy avisando, son todas y cada una un estereotipo bastante marcado Y al fin y al cabo esa es la idea de personajes que sean perfectamente identificables Por el estereotipo de chica de anime que representan A decir verdad, si te tomas esto como una simple parodia y ya No le puedo ver tanto problema Ahora, si lo que esperas encontrar aquí es una buena trama O un drama inmersivo En donde se exploran los problemas sentimentales de la poligamia Ya sean los problemas económicos, de celos internos ¿Eso existe? Yo creo que no Todo lo toman para la joda O sea... Mira las Kitijis se lo toma, creo, en serio O de lo poco que vi no... Si no creo que es algo que va a tomarse en serio Es para verlo y ya está Digo, qué chupón, güey Y realmente no te va a servir nada para tener novias No, ni en pelo Es un dibujo ...dentro de la relación, la falta de afecto, la desaprobación de los padres, entre otras cosas Pues esta serie no es para ti Igualmente aprovecho para decir que la poligamia es una puta mierda Eso no sé por... Sí Por hablar de más, ¿sabes? Aunque si buscas algo así estás de suerte Hay algo lleno de historias poligámicas que seguro que serán de tu interés Dios mío... ¿Qué es esto? Ay, matenme Va, se le... Pudió ser... Bueno, ok... Bueno... Cada uno si lo quiere ver... Capaz le echo un vistazo al anime este... Sí... Eso es justo lo contrario de lo que se debe hacer Lo contrario de lo que ha virtio vence, ¿no? No sé... Capaz le echo un vistazo... O un resumen... O una parodia por ahí... O... No sé... Bueno... Si le gusta esta relación... Capaz... No sé... O no... Porque... Va... No hay Dragon Ball ni Spider-Man en este video... Porque no hay... Jajaja... Yo en eso pensaba nada... Bueno... No sé... Ok gente... Creo que esto ha sido la relación de hoy... Si te gustó... Ya sabes... Me ha gustado... Compartilidad... Suscríbete al canal... Hasta la próxima... Seguimos el último... Bye...